La peleón, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Aprendiste algo nuevo hoy? Sí, papi, me enseñan una magia. ¿Tú quieres verla? Sí, enséñala. Abra calabra, pata de cabra, ¡pá! Buen provecho. ¿Y esa mierda de comida? ¿Ustedes cocinan aquí para pájaros, eh? ¿Usted no sabe lo que es chicharrón, chuleta, tocineta, oreja y te fueco? ¡Dámonos! ¡Tápala! ¡Tápala! Con razón que uno está apamado y no crece. Dígame, señor. Lleve al niño a la habitación.